Había una vez un chico Danielito Era infeliz por no tener amor Y sucedió que el día menos pensado La conoció llenándolo de amor Oh Danny Boy, oh Danny Boy Vuelan sus ojos, oh Danny Boy Los que al verte te embrujaron luego, luego Oh Danny Boy Te dio amor y la correspondiste Oh Danny Boy, oh Danny Boy Será feliz, oh Danny Boy Ven a bailar Este rock o los rebeldes Trae a tu chica y que empiece el vacilón Todos felices, gozaremos de la vida Bailando siempre este lindo rock and roll Yeah Vamos Jenny Yeah Dale, rasca ya Ven a bailar Este rock o los rebeldes Oh Danny Boy Vaya tu chica y que empiece el vacilón Oh Danny Boy Todos felices, gozaremos de la vida Oh Danny Boy, oh Danny Boy Será feliz Oh Danny Boy, oh Danny Boy Ven a bailar Oh Danny Boy, oh Danny Boy Ven a bailar AYOU No, 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 no.